¿Qué tal? Esta es nuestra portada dedicada a The Avengers, es abril de 2012. Queremos enseñarles cómo pueden unir a los Vengadores en nuestro artículo. Primero, toman una de las revistas, la abren, y el artículo podrán ver que tenemos entrevistas con prácticamente todos los Avengers, además del director, somos la única revista que estuvo en el set. Cuando terminen, cierran su artículo y lo ponen de esta forma. Después, toman la otra revista y arman el rompecabezas. Ahora, si ustedes también tienen la edición de Capitán América y la de Screen, pueden agarrar los artículos correspondientes a Capitán América y a Thor, y pueden hacer una pieza más de este gran, gran rompecabezas. Nuestra idea es que cada vez que salga una película dedicada a The Avengers, vamos a añadir una pieza más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!